Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo. De esta forma, Francisco González, exalcalde de Icot de Los Vinos, se convierte en el nuevo viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias. Mientras, el teniente de Alcalde de Santa Cruz de La Palma, Antonio Acosta, tomaba posesión del cargo de Director General de Costas. La Consejería se plantea como prioridad facilitar el acceso a la vivienda, ejecutar el convenio de carreteras y gestionar las transferencias en costas. Que se note que el autogobierno, es decir, que la gestión de esta competencia por Canarias es mucho más eficiente que si sigue gestionando la del Estado. Y eso es lo que vamos a demostrar. Los últimos cuatro años de ejecución del convenio van a ser precisamente en esta legislatura, por lo tanto es el reto fundamental en lo que a Infraestructuras Viarias se refiere. Queda pendiente de cubrir los puestos del Instituto Canario de la Vivienda y la Dirección a Generales de Infraestructuras Viarias y Transporte.